Vamos con televisión. Pido por favor a Iñaki y a José María que se queden aquí. Carmen García Vela, Natalia Figueroa y Miguel de los Santos. Natalia, colocaros por allí. Bueno, que les voy a contar a todos ustedes que no sientan exactamente lo mismo que yo. Encontrarnos aquí frente a los grandes de la radio y la televisión es un auténtico honor. Creo que esta fotografía seguro que va a pasar de la historia. Antes de hacerles una pregunta brevísima, como nos indica Ana desde el atril, quiero decirles que nos falta Luis del Olmo. Hoy por hoy que ha permanecido y permanece en nuestra retina y en nuestra memoria. Bueno, tengo un especial cariño por Natalia Figueroa. Si las piedras hablaran, ¿qué cantidad de cosas contarían? ¿Verdad, Natalia? ¿Qué cantidad de cosas? Mira, hace 50 años a mí me dieron la antena de oro por si las piedras hablaran. Y fíjate, 50 años después, está este premio otra vez. Qué emoción, qué alegría. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Un placer extraordinario para todos los que amamos la profesión. Aquí tienen ustedes, señoras y señores, queridos compañeros de la profesión, a los grandes pioneros. Sin duda, hay unos cuantos más a los que lamentablemente no hemos podido llamar por distintas razones. Algunos porque ya no están con nosotros y algunos otros porque están retirados definitivamente. Carmen García Vela, Miguel de los Santos, Natalia Figueroa, Iñaki Gabilondo, José María García y nuestro querido Luis del Olmo son, sin duda, el corazón, el alma de esta profesión. Enhorabuena y felicidades a todos y gracias por tanto. Muchas gracias por tanto. Gracias.